Arranca la semana y continuamos con la dinámica de las últimas jornadas. Vaivenes en el IBEX y movimientos pero dentro de un rango muy estrecho. Ha comenzado el día con caídas, eso sí, han sido más destacadas de lo habitual, en torno al 0,6%, luego ha pasado a positivo, luego otra vez a negativo y a estas horas está retrocediendo en torno a un 0,35%, eso sí, se mantiene relativamente cerca de esos 9.700 puntos. En cuanto al resto de las bolsas del viejo continente, también predominio de los números rojos y caídas de en torno a medio punto porcentual. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar sin ninguna duda de día porque ha llegado a caer casi un 5%. La compañía es ya la que menos vale dentro del IBEX 35, en torno a 1.300 millones de euros después de las muchísimas jornadas de caídas que viene registrando la distribuidora. Además, en esta jornada de lunes ha recibido otra mala noticia, un recorte de valoración por parte de los expertos de HSBC que han fijado un precio objetivo para día de 1,8 euros, el más bajo establecido hasta ahora por ningún analista. Por lo demás, es una jornada en la que Donald Trump vuelve a ser claramente protagonista. De hecho, las últimas advertencias del presidente de Estados Unidos, pues sin duda están generando incertidumbre y tensión en el mercado. Si la semana pasada terminaba con ese aviso a China, señalando que está listo para imponer aranceles por todas las importaciones provenientes de China, lo que ascendería en torno a 500.000 millones de dólares. La jornada ha comenzado hoy en Europa con ese tuit lanzado por Donald Trump durante la noche. Hice muy, muy serio una advertencia en mayúsculas contra el presidente iraní, señalando que no está dispuesto a recibir ninguna amenaza por parte de Irán y que si llega alguna amenaza por parte del país, actuarán en consecuencia. Este tuit ha llegado después de que el presidente iraní haya dicho, por su parte, que no está dispuesto a recibir ninguna incursión por parte de Estados Unidos, que desestabilice su gobierno. A estas horas, los futuros de Estados Unidos cotizan con moderados descensos que son algo superiores dentro del Nasdaq, de torno al 0,4%. La semana, ya lo saben, porque se lo venimos contando, en los últimos días va a estar marcada por los resultados en España. Entre el miércoles y el viernes se publicarán muchísimas cuentas importantes. La semana ha empezado tranquila a este respecto, pero seguimos muy pendientes, por supuesto, entre este lunes y el viernes de los resultados empresariales. El jueves, recuerden, hay reunión de tipos del Banco Central Europeo.